Mientras tanto, la seguridad en el sector rural, en el departamento de Santander, es una premisa importante para tomar decisiones por parte de las autoridades. Por tal motivo, se creó la estrategia Mi Finca Segura. Por eso, la información la tiene a esta hora Iván Avila. Iván. Marcia, Sergio, buenas tardes. Los saluda a esta hora aquí, desde las instalaciones del comando de la 5ª Brigada del Ejército, con sede en la ciudad de Bucaramanga. Y es que en las últimas horas, precisamente, este ejército, junto con la Secretaría del Interior del Departamento de Santander, iniciaron este programa, que se llama La Finca Segura. Bueno, para ampliarnos un poquitico más de esta información, he invitado al comandante de la 5ª Brigada, el coronel Ciervo Tulio Roa. Coronel, buenas tardes para Oriente Noticias. Bueno, ¿en qué consiste este programa y cuándo inicia? Buenas tardes. Un saludo especial para todos los televidentes de Oriente Noticias de nuestro canal TRO. Esta es una estrategia que, gracias a la gobernación de Santander, al señor gobernador y, en cabeza del secretario del Interior, de la Secretaría del Interior, pues han destinado unos importantes recursos para establecer una estrategia de seguridad en el área rural, que le hemos denominado, la estrategia se ha denominado Mi Finca Segura. Este programa consiste en una articulación entre la población, la policía, el ejército, la fiscalía y la gobernación de Santander para obtener información oportuna y rápida en tiempo real y cerrarle entre todos el camino a los delincuentes comunes que están amedrentando y están hurtando en las fincas, están amenazando a la población y eso pues le genera intranquilidad para trabajar. Estos delincuentes pues se han dedicado en los últimos días a amenazar, a robar las pertenencias de las fincas y con esta estrategia lo que se busca es cerrarle la brecha y ponerlos a disposición de la Fiscalía General o de las autoridades competentes a las que corresponda. Esta es básicamente la estrategia número uno. Y la número dos también tiene que ver con una alarma comunitaria que se va a manejar con policía y ejército para articular precisamente esas situaciones que se están presentando en cada una de las fincas del área rural. Así que la población está lista, el ejército está lista, la policía está lista. Hay unos trámites administrativos pero muy pronto estaremos iniciando con esta estrategia que gracias se va a llevar a cabo gracias a la gobernación de Santander y a la Secretaría del Interior. Coronel, para las personas que de pronto en el área rural nos ven a esta hora y que de pronto no conocen mucho en dónde pueden recibir información y ellos si quieren vincularse pues a esta estrategia, ¿qué deben hacer? Bueno, se pueden comunicar con nosotros, con el GAULA Santander, está la Casa GAULA disponible. También en la Secretaría del Interior hay información y en la Policía del Departamento de Santander hay información para esta articulación de proyectos. Ya más adelante pues estaremos socializando con la comunidad, estaremos haciendo unos, digamos, unos talleres, unas estrategias, unas mesas de trabajo para poder implementar esta estrategia que ya está diseñada. Coronel, ¿hay de pronto en este momento algún tipo de alerta también temprana en algunas, pues digamos, de los municipios que hacen parte de la quinta brigada y que podrían funcionar con esta estrategia? La idea es impactar a todos los municipios, pero en especial los municipios que más han sido amedrentados por estos delincuentes comunes, han estado robando básicamente pertenencias de las fincas en Sabanetorres, en Río Negro, también tenemos en Puerto Wilches, tenemos en Cimitarra, tenemos varios municipios, bastantes municipios. Los primeros municipios que se van a impactar son los 25 municipios, que son como los que han estado más críticos con esta delincuencia común que se ha dedicado pues a robar las pertenencias de las fincas y pues amenazarla a los trabajadores y a los dueños de las fincas y evitándoles pues el libre trabajo diario. Vale, ok. Coronel, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en Oriente Noticias, pues ya ustedes lo ven, es una lucha frontal en contra de la delincuencia y pues cualquier todo tipo de inseguridad que se presente a lo largo y ancho del departamento de Santander en el área rural. Por ahora, Marcia y Sergio, la información que teníamos aquí desde la quinta brigada para Oriente Noticias, soy Iván Ávila, estamos informando.